Hola Goob, ¿qué haces? Me gusta tu cuaderno. Hola Goob, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Todos me odiaban. A pesar de no contar con la mayor cantidad de usuarios domésticos ni en el escritorio ni en los móviles, GNU Linux sigue siendo un sistema operativo con más de 30 años, siendo un referente del código abierto y del software independiente. Sorprende lo lejos que ha llegado desde que un capacitado Richard Stallman dejó su compañía tras un problema con su impresora, la cual no dejaron arreglar. Así como un joven Linus Torvalds mandó el código de su nuevo kernel para que una nueva comunidad en nacimiento le diera forma. Cada distro es única y por lo tanto cada una cuenta con su base de usuarios, su historia, sus detalles y curiosidades. Hoy vamos a ver 10 curiosidades de GNU Linux desde las más conocidas hasta las más extrañas. ¿Lograrás reconocer cada una de ellas? ¡Veámoslo! Comencemos con una que ya todos se saben, Debian. Distro estable de la cual se deriva Ubuntu toma los nombres de los personajes de Toy Story como nombres en clave. Un nombre en clave se refiere a aquellos nombres de versión utilizados para el desarrollo del software antes y después de su publicación. El orden de su nomenclatura sería el que están viendo en pantalla ahora mismo, siendo Bookworm su nombre en clave actual para su duodécima versión. Otra cosa a destacar es que algunas distros derivadas como MX Linux también poseen dichos nombres en clave, al menos en sus repositorios. No es solo Linux, es GNU Linux. Vamos con otra que ya todos se saben, pues estas dos denominaciones han abierto un gran debate con respecto a la forma correcta de llamar al sistema operativo. Por un lado, Linux a secas se refiere más al kernel, el núcleo del sistema operativo, así como GNU se refiere a las aplicaciones del mismo, siendo GNU Linux una combinación de todos ellos. Pero por el otro lado, muchos argumentan que Linux a secas es un nombre mucho más comerciable, de ahí que muchos opten por llamarlo Linux a secas por el lado comercial y GNU Linux por interno. Un detalle curioso a destacar es que GNU no necesariamente se pronuncia GNU, sino como GNU, al menos en inglés. Básicamente se pronuncia igual que GNU Linux, pero no necesariamente hace referencia al sistema operativo como algo nuevo, sino más bien como algo novedoso. Como existen distros gratuitas como Ubuntu, Debian, Fedora y compañía, uno pensaría que no existen distros de paga, no podría estar más lejos de la realidad. Claro que existen distribuciones de Linux de paga como Red Hat Enterprise Linux y SUSE, otras con plan gratuito y plan profesional como Zorin, así como el caso del inventario S, el cual se puede pagar una cantidad personalizada para su descarga. Pero ¿por qué alguien querría pagar por algo que es gratis? te estarás preguntando. Bueno, pues debes saber que este tipo de distros van orientadas a empresas y al público profesional, no necesariamente al público casual que solo busca editar archivos con LibreOffice y que suelen incorporar características especiales. Además de que muchas distros gratuitas funcionan como betas de estas distros de paga, ahí va Fedora, donde se prueban varias características que pueden o no terminar en Red Hat, similar a lo que ocurre con Windows Insider. Dadas las libertades del escritorio de Linux en comparación con otros sistemas operativos, se han hecho varias distros de broma o distros pastel como me gusta llamar algunas, incluyendo modificaciones y personalizaciones que puedan que te sorprendan o te dejen con la palma en la frente. Distros como Bybian y Hannah Montana Linux, las cuales vienen personalizadas homenajeando a los cantantes. También están distros personalizadas para aparecer otros sistemas operativos como Ubuntu y Pyroes, el cual por cierto ya no está en continuación, los cuales buscan asemejarse a Windows y a Mac OS respectivamente. Hay otras aún más extrañas como Swycite Linux, la cual si erras en un comando en la terminal... Ok, no, solo borra tu información. Espera, eso sigue siendo grave. Y por último está... ¿Te imaginas una distro capaz de ejecutar programas de Windows en los 90? Ese es el caso de Windows. Sí, lo sé, el nombre es estúpido. Este curioso sistema operativo fue concebido como una distro Linux con la capacidad de ejecutar programas Win32, los .exe de toda la vida. En teoría sonaría genial, un sistema capaz de correr programas de Windows sin la necesidad de pagar ninguna licencia. Pero había varios problemas. El primero era la pobre ejecución de dichos programas. Algunos corrían bien, pero la mayoría no. Otro problema eran las disputas de marca, las cuales si bien Microsoft no ganó, el nombre de Windows fuera emplazado por el de Linspire tras un acuerdo. Sin embargo, tras la llegada de Wine, la necesidad de una distro como Linspire sería menor. Pero aún así, con un sinfín de cambios, esta distro aún está disponible para su descarga. Nuestro querido Windows naranja tiene demasiados sabores y derivadas con los que fácilmente puedes perder la cuenta. No solo los más conocidos. También estuvieron Go Ubuntu, que funcionaría como una versión de Ubuntu signada de software comercial en apoyo de GNU, ah, perdón, GNU, así como Mybuntu, un sistema operativo para Media Center que recuerda bastante a Ubuntu TV. Pero no hay variante más misteriosa y desconocida que Ubuntu. Este sabor fue desarrollado y utilizado de forma interna por Google y presentado al público en la Ubukun de 2012. En él se han hecho varias modificaciones como la eliminación de toda comunicación a proveedores externos como Ubuntu One. Tampoco se actualiza de forma normal, pues estas actualizaciones se hacen de forma interna para evitar errores. Eso es todo lo que se sabe, por lo que cosas como el aspecto visual o las aplicaciones siguen siendo un misterio. En 2017 se reveló una mudanza de la base de Ubuntu a la de Debian y que pasarían de Ubuntu a G-Linux. Esta fecha coincide curiosamente con el regreso de Shuttleworld a Canonical. Existen varios tipos de kernel como el rolling, el estable, el de soporte extendido, el de baja latencia y Linux Next. Pero también está el kernel de Linux libre. Me explico. Los kernels que acabo de enumerar cuentan con el soporte para firmware patentado, no libre obviamente, lo que optimiza su funcionamiento en hardware variado. En mi video cuya miniatura están viendo en pantalla ahora mismo, hablo sobre la importancia del firmware no libre. El caso es que se ha creado Linux libre como una versión del kernel sin dicho soporte. Y existen distribuciones como Wix y Triskel con dicho kernel, las cuales puedes probar cuando quieras, pero recordándote que pueden acarrear problemas en varios equipos por la falta de dicho soporte. Aviso que ninguna de las distribuciones avaladas por GNU y la Free Software Foundation se encuentran disponibles en DistroZ para su uso desde el navegador. La mejor forma de probar estas distribuciones Linux libre sería a través de máquinas virtuales o a través de equipos con hardware libre. La mayoría de países del mundo utilizan Windows como sistema operativo por defecto, al menos en el escritorio, lo que hace difícil la adopción de sistemas alternativos como el propio Linux, o eso creeríamos. Los países más cerrados al exterior, así como los más autoritarios, son los que han adoptado este sistema operativo si es que no se han hecho su propia alternativa. Dado que Windows es un sistema operativo estadounidense que cuenta con más envío de datos a servidores de Microsoft que nunca, algunos países optan por omitirlo. Y ojo, esto no es como los casos de Kanaima, Waira y Nova que fueron hechos para fines didácticos, en escuelas y colegios. En China se lleva desarrollando kilín y derivados, además de una marion implementación en organismos estatales. En Rusia está Astra, la cual se implementó en el ejército y MOS para escuelas con fines didácticos. Pero el caso más sonado es el de Corea del Norte, dado que el uso de productos extranjeros como películas y software se encuentran prohibidos aquí, además del aislamiento en las telecomunicaciones como el internet. Es en este lado que está Red Star OS, una de las peores distribuciones de Linux, la cual imprime una marca de agua en cada archivo que pasa por ella, además de una desmesurada telemetría. O sea que envía todas tus interacciones y datos al cabeza de Nabo Este. Linux apesta y siempre lo hará. Ok, no. Linux apesta o Linux Axe es el nombre de una de las tantas conferencias sobre el sistema del pingüino, donde no solo hacen críticas destructivas del mismo, sino que también una que otra positiva. De hecho, existe un subreddit de la misma. Brian Lunduk es el creador de esta controvertida conferencia, siendo él un ingeniero de software así como un experto en el tema de los sistemas operativos, lo que le da peso a sus declaraciones. Linux Axe fue creado como una forma de desahogo del mismo por problemas que encontró en el pingüino, pero también suele promover su uso al final de cada conferencia, dejando en claro que no todo es malo. Aún así, el mismo nombre de Linux Axe funciona como clickbait, o sea, una ofensa a Linux muy clara, pero un poderoso incentivo para darle click, en palabras de Lunduk. Ya para terminar, quisiera mencionar los easter eggs encontrados en el sistema, pero como estamos hablando del pingüino, muchos de estos se encuentran en... Z, la terminal. Ya sea por medio de instalaciones como APT Nala o con comandos secretos, podemos encontrar desde juegos, arte ASCII, animales y varias actividades con las que puedes pasar el rato. Entre los easter eggs están Bastard Tetris, What Does The Chaos Say, donde una vaca hablará, SL, donde una locomotora pasará por la ventana, BB, con una película en ASCII y entre otros más. En la descripción podrás encontrar un enlace con todos los comandos para activar estos juguetes en caso de que ya seas usuario en Linux. Por el momento eso sería todo. ¿Cuál fue tu curiosidad favorita? ¿Conoces alguna más? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dándome un pulgar arriba y un helado. En fin, adiós. ¡Suscríbete al canal!